La presentación de hoy, bueno, la vez anterior hablé de lo que era la era de Acuario, un poco para introducir lo que es la astrología, porque la astrología es un conocimiento que viene muchos años antes de Cristo, desde que el hombre, cuando fue Homo sapiens sapiens, digamos un hombre, piensa y razona, se empezó a dar cuenta que existían algunas correlaciones entre las diferentes posiciones planetarias y lo que ocurría aquí en la Tierra. Bueno, y es lo que mostré la vez anterior de que efectivamente el fenómeno de la presión de los equinoccios se veía en distintas eras y mostré de cómo se manifestaban. Bueno, pero esta astrología también podría ser la carta astral y determinar qué características tiene y qué posibilidades futuras tiene. Lo mismo puede hacerse con una persona o con un país o con una región, en realidad la astrología es la medición de cómo influyen los astros en la Tierra en particular y en cada persona, o sea, perdón, en la Tierra en general o en la Tierra en particular. Pero hay mucho que se ha hablado de astrología y ustedes ven en los diarios y ven cosas, gente que opina y astrólogos que aparecen en la televisión y que realmente eso han terminado desprestigiando la cosa y muchos científicos lo desacreditan porque encuentran solamente que es una palabrería, ¿no? Porque no tiene ninguna base científica. Bueno, esa fue la investigación que yo hice, que mucha concordancia se refería a las cartas astrales a lo que realmente correspondía a cada individuo. Así que empecé a buscar la causa de por qué esto era así, porque la preguntaba a los astrólogos y ninguno me dio respuesta a eso, investigando en física cuántica. Y en muchos aspectos de eso me di cuenta cuál es la explicación y lo que quiero presentarle ahora y la teoría que estoy planteando y lo escribí en este libro, en que no hablo de las cualidades de la astrología, sino que de dónde viene y cómo se produce y por qué los planetas influyen de tal o cual forma. ¿Qué es la astrología? Entonces, la astrología es un arte, un conocimiento, no es una ciencia, porque no es demostrable, pero sí es corroborable, que es el estudio de los astros en el comportamiento humano. También puede hacerse la carta astral natal, que es lo más fundamental de la astrología, lo que más estudia. Digamos, cada persona debería tener su carta astral, que es como su huella egiteal, y conociéndola uno se conoce a sí mismo. Y esto fue una forma de buscarla, porque uno siempre anda buscando a qué viene este mundo, y curiosamente la carta astral nos da una visión bastante cercana a qué vinimos, qué es lo que somos y por qué somos así. Esta carta astral se basa fundamentalmente en que se ubican los planetas en distintos signos, que lo explicaré más adelante. Sin embargo, quería hacer notar que hay dos cosas que han desprestigiado astrología, que es la astromance y el horóscopo. Ustedes ven en los diarios el horóscopo, que es lo que dice para sagitario, para acuario, para cualquier persona inteligente, o no inteligente, por lo menos una persona con raciocino, dice cómo le va a pasar a todos los acuarios del mundo, es lo que está diciendo esas tres, cuatro líneas. Por lo tanto, horóscopo es una tergiversación de la palabra real, que significa, copia significa mirar, y oro es la hora, es la hora nacimiento, o sea, es la carta astral natal. Y el otro tema es la astromancia. Mancia es adivinación. Astro es adivinación a través de los astros. Y ustedes han escuchado muchas veces que en la televisión dice, oiga, se complementa una moreja de acuario con la aria, o qué va a pasar durante este año, o qué va a pasar a futuro. Esa es astromancia, eso no tiene nada que ver con la astrología de verdad. Esas son deformaciones que han tenido la astrología verdadera, y que ha terminado tergiversando lo que realmente es. Y yo creo que como estamos llegando a la hora acuario, vamos a reconocer esta entidad como una entidad importante para el conocimiento de cada uno. ¿En qué consiste la carta astral natal? Es un diagrama circular desde la visión geocéntrica, y es el gran problema que tuvo los astrólogos con los astrónomos, porque la astrología es una visión geocéntrica. ¿Por qué? Porque yo soy el centro del universo, soy yo el que estoy influenciado por los planetas, soy yo el que estoy preguntándome qué pasa, cómo están influyendo los demás. Así que da lo mismo que sea geocéntrico, y bueno, ahora se sabe que ni siquiera es geocéntrico, el universo es absolutamente heterogéneo, así que no tiene ninguna lógica de geocentrismo ni geocentrismo. Pero para astrología, yo soy el importante y soy yo el que tengo que ver cómo me están influenciando el yo me refiero en tono genérico, o cualquiera que haga su carta astral. Y esto tendría que ubicarse de acuerdo al día, el lugar de nacimiento de estos planetas, y en qué signos se ubican, que también lo explicaré más adelante. Y lo otro que es importante, y hay que terminar de acuerdo a la hora exacta, porque la hora exacta tiene que ver con la hora de Greenwich, no con la hora que tenemos. Por ejemplo, ahora tenemos las 20.30, sin embargo, estamos a una hora 43 de retraso respecto a Greenwich. Entonces, cuando uno ve la hora, y por eso de repente algunas cartas astral que por internet, y que a ustedes le ponen nació ahora a las 20.30, sin embargo, está desfasado a una hora 43, porque estamos a 70 grados de Greenwich, y la hora está marcada a menos 60. Esos elementos hay que evaluarlos a una carta astral, no llegar y pedir, porque por eso de repente no coinciden cuando se meten a internet, por el la hora y sale cualquier cosa, y no tiene nada que ver con lo que realmente corresponde. Y esta carta astral, una vez ya diseñada, se ven los arquetipos que significan cada una de estas cosas, tanto el signo como el planeta. En la vez anterior, les expliqué cuál era el arquetipo de Urano. Urano, acuérdense que les dije que era un ser, el marido de Gea, que mataba a sus hijos y lo enterraba en la Tierra. Pero tenía un simbolismo muy distinto, es una forma arquetípica de señalarlo, pero tenía que buscarle la verdadera significado que esto tiene. Estos arquetipos, para entenderlo más o menos de qué se trata, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de holocausto, todos nos imaginamos la gran debacle que hubo de los judíos de parte de los nazis, o hablamos de Romeo y Julieta, decimos, bueno, es el amor perfecto. Esos son los arquetipos. Y los arquetipos que tienen los distintos planetas y signos están guardados en la mitología, muy escondidos y son las escuelas herméticas que tienen guardado todo este conocimiento. Y conociendo los arquetipos de cada uno de los planetas, que se han estudiado durante miles de años, se puede determinar qué función cumple cada planeta o cada signo en la carta astral de cada cual. Lo otro que es importante de ser que esta carta astral no es determinista. Y ese es el gran problema que tienen los astrólogos en la acción que lo he visto. Mire, usted tiene a Saturno en la casa 2, por lo tanto va a tener problemas económicos. O tiene Sol en la casa 10, por lo tanto va a ser una persona exitosa. Pero eso es determinismo y eso no es así. Uno es dueño de, uno tiene el libro de albedrío, uno puede elegir lo que uno escoge y solo influye. Y esta influencia uno puede aceptarla o rechazarla. Esta carta astral nos muestra, por parte iguales a todos los que sacan la carta astral, una cantidad de defectos y una cantidad de virtudes. Entonces la tarea es simplemente trabajar los defectos y desarrollar las virtudes. Y en la medida que se logre este objetivo, uno va a ser feliz. Que esa es la forma, uno los caminos para conocerse a sí mismo y va a poder evolucionar en esta vida. Le recuerdo que antiguamente existían los famosos figurantes, donde se colocaban las personas a estudiar los astros y ver cómo ellos influenciaban sobre cada ser humano. Bueno, aquí traigo una imagen muy linda que ocurrió en el año 2018, en octubre, en que estaban los cinco planetas en línea. Estaban Mercurio, Venus, Saturno, Marte y Júpiter en línea. Cosa que es muy raro que se vea porque los planetas todos giran a velocidades distintas. Entonces ya están circulando alrededor del Sol. Se dio una coyuntura que esto ocurre cada 10 o 20 años nomás. Son muy pocas las veces que los cinco planetas se junten en línea. Aquí está visto desde el lado norte, en que vemos Mercurio, Venus, Saturno, Marte y Júpiter, los cinco planetas, pero aquí quiero hacer una aclaración del concepto planeta. Planeta significa errante. Esta es una palabra que viene del griego, por lo tanto, la palabra planeta significa todo aquello que se mueve en el cielo. ¿Y qué se mueve en el cielo? Estos cinco planetas más el Sol y la Luna. Por lo tanto, estos siete son planetas desde el punto de vista astrológico. Así como es geocéntrico, también los planetas son los cinco que corresponden a los siete de estos planetas. Están pensando aquí, más el Sol y la Luna. Y estos siete planetas son los que terminaron la semana. Ustedes saben que el lunes tiene que ver con la Luna, o en inglés, antiguamente era Moon Day y se cambió a Monday. Marte es Marte, miércoles es Mercurio, jueves es Júpiter, viernes es Venus, sábado es Saturday, en inglés que es el día de Saturno, y Sunday es el día del Sol. Entonces, estos siete planetas determinaron los días de la semana y los que mantenemos hasta hoy. Lo que ocurrió en el año 1919, que se creó la Unión Astronómica Internacional, donde ahí determinaron que los planetas serían aquellos que no tienen luz propia y estrellas que transmitían luz propia. Sin embargo, desde el punto de vista etimológico, está mal empleada la palabra porque planeta significa errante. Por lo tanto, para astrología siempre el Sol y la Luna nacen los planetas. Lo cual, por supuesto, está en controversia con la astronomía. Bueno, ¿qué es la astrología? Se supone que la Tierra era centro del universo, por supuesto, lo que nosotros somos, porque nosotros somos el centro, aquí estamos, y que había una cúpula, una esfera celeste, donde estaban todas las estrellas supuestamente pegadas en el yesto muy antiguo, se creía eso, que todas las estrellas estaban en una esfera por fuera y los planetas giraban alrededor de esta esfera. Y en esta esfera existían las constelaciones, que son 88, por supuesto, pero Tolomeo las clasificó en 88, y hay 12 de estas que hacen el mismo recorrido del Sol. El Sol hace un recorrido siempre por las mismas 12 constelaciones, en realidad 13, que voy a nombrar después, que se le llamaron constelaciones del Zodíaco, porque tenían formas de animales, Aries, Tauro, qué sé yo. Entonces, después se le eliminó la O y se llama constelaciones del Zodíaco. Pero para astrología, se determina que solamente son 12 las partes que son importantes para la astrología. Y como esto se considera un círculo, considera que cada 30 grados hay unas constelaciones, que serían en realidad signos, que no tienen que ver con los tamaños, porque hay unas constelaciones más grandes que otras, pero para la vista astrológico, lo que importa es que cada signo tenga 30 grados exactos. Y esas son otras las confusiones que tenemos con los astrónomos. Nosotros aquí vemos el caso de la constelación de Tauro, por ejemplo. Se ve la imagen de Tauro en el fondo, en el cielo. Sin embargo, se ha estudiado que estas estrellas están a distintas distancias. Unas están a 68 años luz, otras están a 140 años luz, y otras están a 240 años luz. Pero nosotros las vemos como si están en un mismo plano. Entonces, ahora sabiendo que esto es así, la astrología sigue pensando que esto es un plano, y sería esto lo que nosotros vemos, aunque estén a distintas profundidades. Para la astrología, las constelaciones están puestas en un solo plano. Y así están las 12 constelaciones que son elegidas, porque para la astrología requiere de 12 signos. Y se eligió el nombre de las constelaciones, que fue el año 2160 a.C., que coincidía el equinóxido de primavera del febrero norte, coincidía exactamente con el comienzo de Aries. Por lo tanto, a partir de esa instancia, siempre se consideró Aries como el primer signo que corresponde al equinóxido. Por lo tanto, el equinóxido siempre va a ser el comienzo de Aries. Y ahí cada 30 grados va a ir avanzando un signo más, que tiene los nombres de las constelaciones, pero solo son los nombres, porque, como hablamos, el equinóxido ya no está cercano a Acuario. Está también la constelación de Fuco. La constelación de Fuco es una que aparece, está entre Scorpio y Zacitario, que tiene una punta, es aquí, hacia acá, pero para astrología no tiene ninguna importancia, porque la astrología requiere de 12 signos. Y que hayan 13 constelaciones a lo mismo, porque además hay una sola punta que no tiene ninguna importancia. Y esto lo usaron como nombre. Ahora, los chinos fueron un poco más inteligentes, en vez de elegir nombre de constelaciones, para tener problemas con los astrólogos, elegieron nombre de animales, que el fondo es la misma cosa, que son 30 grados de cada cual, 12 normas. Bueno, y así tenemos un fondo de estrellas fijas, teóricamente, donde recorre el Sol. Esta es la eclíptica. Eclíptica significa ocultar. Eclipse significa ocultar. Entonces, el Sol, cuando avanza durante el año, va ocultando todas estas constelaciones. Las 12 constelaciones, y siempre son las mismas. Durante miles de años, el Sol tiene el mismo recorrido de estas mismas 12 constelaciones. Y esto sería este fondo de esta carta astral. Y así, determinados los signos, y los signos, ya para darle un poco de avance, porque esto es un conocimiento que es tremendamente complejo, la información es muchísima, para colocar algunos detalles. Están los signos en serie, que está Aries, Tauros, Géminis, Cánceres, etcétera, y se consideran que estos son los de fuego. Por tanto, todos los Aries, Leo y Sagitario, son los signos de fuego, los que inician, los que crean, los que van adelante. Los Tauros, Virgo y Capricornio, son signos de tierra, son más estables. Aquí voy a hacer una aclaración, no estoy hablando de los signos de la persona que nació, sino que todos estos signos están en todos nosotros. Entonces, al hablar del signo, estoy hablando de la parte de cada uno de nosotros. Este Tauros va a estar en una parte de nuestra carta astral. Y así, los Géminis, Libre y Acuario, es lo que tiene que ver con lo intelectual, con lo aéreo, con lo etéreo. Y por último, los signos de agua, que tienen que ver más bien con los sentimientos. También se habla de que hay signos positivo y negativo, y también van alternando, positivo, negativo, positivo, negativo, o femenino o masculino, pero esto no tiene que ver con lo que nosotros entendemos masculino y femenino, sino que tiene que ver con que son más extrovertidos y estos son más introvertidos. Extrovertidos, introvertidos. Y así se va dando esta secuencia, solamente por fenómenos muy generales. También si lo clasificamos de a tres, encontramos que hay signos que son cardinales, otros que son fijos y otros que son mutables. ¿Qué significa esto? Que los cardinales siempre comienzan la etapa. Estos signos fijos son los que los consolidan y Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces son signos dobles. Y estos son que tienen lo mejor de Tauro y lo mejor de lo otro y lo malo de Tauro y lo malo de Cáncer. O sea, estos tienen que tener un trabajo doble y tener una tarea especial en esta vida. Pero, vuelvo a reiterar, esto se refiere a uno mismo. Ahora voy a partir con los planetas. Los planetas hay que saber el arquetipo de este planeta, que es una tremenda información, en qué signo está y en qué casa está. Y además de eso, hay que saber los aspectos. Que si estos están en conjunción, si están en oposición, si están en trigo. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo. Si una persona nació en este lugar, va a encontrarse que Júpiter con Saturno va a estar en cuadratura. Si la persona nació al otro lado, va a decir que está en oposición. Si nació acá, va a estar en conjunción todos los planetas. O sea, fíjense, esto es importante también en evaluarlo, depende del lugar que se nace y a la hora que se nace va a dar una información de cada persona que es absolutamente única y distinta. Otra cosa que da la carta astral y que te quería aprovechar de mencionarlo, que siempre se ha hablado de que nosotros cargamos una cruz. Esta cruz de la vida que cargamos no es más que esto. Es la cruz astrológica en que la casa 1, la casa 4, la casa 7, la casa 10 forman esta cruz. La casa 1 es el ascendente, soy yo, soy mi personalidad. La casa 4 es el hogar que formamos. La casa 7 es la pareja con la que actuamos y la casa 10 es la actividad que venimos a hacer. Y las demás casas intermedias son las que apoyan, ayudan a estas cuatro. Pero la principal es esta cruz que es la que cargamos nosotros y la que tenemos que trabajar de forma importante en esta vida. Por eso es importante conocer la carta astral. Bueno, y para entender qué es lo que son las casas, parte de esto es la casa 1. Voy a poner un ejemplo hipotético de una persona que nació a fines de marzo que es de signo Aries y nació a las 6 de la mañana. Significa que es Aries ascendente Aries. O sea, su casa 1 va a estar en Aries también. O sea, esta es muy Aries. Pero si otra persona nació a las 11 de la mañana va a ser de signo Aries pero a su ascendente va a ser Géminis. O sea, va a ser totalmente distinto a este. Y si nace a las 17 horas este signo Aries va a tener su ascendente en Virgo. Muy distinto a los anteriores. Y si nace a las 11 de la noche va a seguir siendo Aries pero su ascendente va a ser Sagitario. Por lo tanto, cada individuo va a ser distinto y único. Aquí traje un ejemplo por ejemplo de este libro Las 12 Casas. Fíjense que este libro tiene 431 páginas. Tiene esta bibliografía que es inmensa. Y aquí pueden entender solo lo que significa las 12 casas. Ni siquiera establece qué es lo que significa cada planeta en cada casa. O qué significa Urano en la casa 1 qué significa la casa 2 la 3 tiene un significado muy distinto. O qué significa Marte en la casa 1 2, 3, 4 es una información pero tremendamente grande. Entonces, como pueden ver no tiene nada que ver con lo que se habla de la astrología en el horóscopo. Siempre será geocéntrico. La Tierra es el centro del universo para nosotros porque estamos aquí. Lo que importa es que todos los planetas están girando en torno a nosotros y va a ser distinto una carta astral de la que está aquí cuando está acá aunque nazca a la misma hora. Van a tener distintas configuraciones de esta carta astral porque la carta astral es única y distinta. Y algunos se preguntarán bueno, ¿y qué pasa con los gemelos que tienen una carta astral idéntica? Claro, van a ser distintos por otro fenómeno porque además durante la vida también van a tener experiencias distintas que lo van a ir formando de una forma distinta. Un resumen, este es el recorrido del Sol que siempre parte del equinoccio y siempre el equinoccio va a ser Aries y cada 30 grados va a ir cambiando a un signo y Cáncer está en el trópico de Cáncer y otro extremo está en el trópico de Capricornio donde empieza Capricornio y siempre termina en Pisi y vuelve a Aries y sucesivamente toda la vida esto no cambia. Toda la vida va a ser Aries al inicio de esto y el que nace en otras fechas va a tener otro signo pero solamente es el signo que hay que medirlo como decía los planetas y en qué casa está. Bueno, ¿qué es lo que está la carta astral? Se trata de dos cinturones un cinturón del sistema solar donde está la Tierra como centro desde el punto de vista de visión astrológica con todos los planetas tirando alrededor de la Tierra y por fuera el cinturón de constelaciones que son puntos de referencia y ambos giran a distintas velocidades y esto va a determinar lo que es la carta astral siendo la Tierra el punto central ven dónde están los planetas en el momento que se nació y en qué lugar de nacimiento. Pero quiero reiterar que si bien son nombres de constelaciones estamos hablando de signos ya el tema de constelaciones para la astrología no tiene ninguna importancia y de lo mismo donde estén las constelaciones en este momento siempre va a ser los signos que tienen los nombres de constelaciones. Para llegar a lo que a mi teoría a lo que planteé con respecto a esto debo señalar de que esto es un detalle que es fundamental tenerlo en cuenta que hasta mediados del siglo XIX el universo era el sistema solar se creía que el sistema solar era todo el universo no existía nada más allá que eso y que la estrella como explicada está en una esfera traigo a William Herschel como conocimiento y fue el astrónomo que descubrió el planeta Urano que este era el octavo planeta que acuérdense que hasta ese momento habían siete planetas por fuera nomás y este descubrió el octavo que es Urano recién en 1781 y recién en 1930 descubrieron Plutón o sea hasta antes que eso el sistema solar eran los siete planetas ahora Herschel siguió inventando telescopios cada vez más grandes inventó este se dio cuenta que esta galaxia no era la única del universo sino que parece que había más estamos recién hablando del 1800 y este fue lo que trajo mucha controversia en ese edad o no de conocimiento porque tomaron una foto a un cometa de un observatorio a un lugar donde estaba negro a la visión digamos era un lugar muy negro entonces esta fotografía va a ser muy nítida sin embargo miren lo que había por detrás lleno de constelaciones entonces aquí se produjo el gran cambio la gran división porque hasta antes todos los astrólogos de hecho Newton el astrólogo Galileo el astrólogo Kepler el astrólogo Copérnico el astrólogo sin embargo ustedes saben que Galileo tuvo el problema de que por decir que la tierra no era el centro del universo y la santa Inquisición no lo perdonó que dijera que Dios no había creado al hombre en el lugar que no era el centro del universo entonces y muchos otros fueron muertos por esta condición tuvieron que los astrónomos separarse de este grupo porque realmente consideraban que no era bueno ser astrólogo como tal así que los astrólogos se escondieron y los astrólogos empezaron a proliferar sin embargo tienen una gran diferencia y es la que quiero demostrar ahora el astrólogo sigue teniendo como universo el sistema solar el sistema solar es un sistema en el cual como todo el mundo sabe que un sistema todo está influenciado como tal este está influenciando a este este al otro o sea todo lo que ocurra aquí un cambio que haya el sistema se altera por completo y todos se influyen de hecho hubo mucho temor cuando un asteroide de gran tamaño al porte de la luna iba a ser absorbido por Júpiter ahora a todo esto Júpiter es nuestro gran defensor por ser tan grande tiene tan gravedad casi todos los grandes asteroides van a caer a él van a caer a él o sea el que limpia nuestro sistema solar bueno y resulta que había mucho temor de que pudiera desestabilizar Júpiter y si se desestabiliza Júpiter había desestabilizado todo el sistema sin embargo afortunadamente como es tan grande lo absorbió y no ni siquiera se movió un milímetro de su lugar bueno con esto quiero decir de que para la astrología todas las vías seguiría siendo este su universo estudiando qué es lo que pasa con los planetas y cómo esto influye en la Tierra y en nosotros en particular hay diferencia de los astrónomos que ellos ya se dedican a estudiar aparte de las estrellas la materia estelar la materia oscura los hoyos negros que generalmente estudian maya de alfa centauro que es una galaxia o sea el sistema solar que está a tres años en luz de la Tierra y esto que estoy mostrando aquí son galaxias hay millones de galaxias en el universo y por supuesto que son las que están apasionando a los astrónomos en este momento que nada tiene con la astrología la astrología sigue siendo el estudio del sistema solar en el ser humano entonces vuelvo a reiterar que la carta astral natal es el horóscopo no es lo que aparece en los diarios y aquí voy a poner un ejemplo en una situación cualquiera donde está el sol ¿cierto? y todos los planetas girando alrededor de este y todos giran a diferentes velocidades por lo tanto vamos a encontrar que van a estar en diferentes posiciones pero si yo lo veo desde el punto de vista geocéntrico voy a fijar que aquí está la Tierra aquí está la Luna hasta su derecha atrás va a estar Plutón a su derecha va a estar Saturno etcétera y esto lo dibujo ya del punto de vista geocéntrico de esta forma aquí está la Tierra veo el sol al frente Plutón a la izquierda atrás la Luna a la derecha y esto se configura en los distintos signos y esto es la carta astral ahora por supuesto que hay que calcular todos estos datos no llegar y colocarlo hacia el otro esto tiene un estudio que es bastante complejo bueno y aquí traje y esta es la carta hasta el final y aquí traje una carta que para mí es una persona que curiosamente también hablaba de la astrología pero como sabía que los astrónomos no entendían mucho este concepto tampoco lo hablaba mucho pero sí Newton y Galileo y todos para atrás han sido todos les parecía que este es un conocimiento que había que trabajarlo más bueno aquí traje este caso especial porque fíjese curiosamente es de signo piscis ahora ¿qué hacen los medios piscis? los piscis es raro encontrar un piscis que sea matemático porque se dice son muy sentimentales son muy evasivos o son personas que se preocupan mucho de la caridad y esas cosas más aún siendo ascendente cáncer o sea es agua y agua o sea nadie se imaginaría que un matemático tuviera esta configuración pero ¿dónde está? está por ejemplo en este urano en Leo está en este sol en la casa 10 está en este júpiter en el acuario o sea hay que ver muchos otros factores por eso cuando dice que alguien que es sagitario ascendente sagitario ah ese tipo es deportista de por sí claro puede ser pero no necesariamente porque hay que evaluar todos los demás planetas que pueden influenciar en este asunto o sea por ejemplo si por ejemplo esta persona es piscis pero lo único que tiene de piscis es que el sol está en la casa 10 que significa la profesión va a ser una persona reconocida mundialmente todos los que tengan del sol en la casa 10 son reconocidos bueno la idea no es hablar de la configuración sino que era plantear meteoría y yo buscando información de cómo se da me encontré con que para convencer a alguien de decirle mire la luna influye sobre la agua la tierra y el ser humano tiene 70% de agua por tanto nos influye pero también me contesta y dice ¿cómo puede influir Saturno? que está a 1200 millones de kilómetros bueno y aquí está lo que descubrí que la realidad de Einstein y la cuántica me lo explicaron estudié mucha cuántica y la realidad de Einstein también me apasionó mucho y después de estudiar mucha física logré encontrar la solución de esto y lo aplicar muy simplemente aquí tengo la teoría del Big Bang que cuando el comienzo de los tiempos había nada había solamente energía lentamente pese a las micropartículas que son los quarks y los electrones después los quarks se fusionaron de a tres y formaban los protones y los neutrones y después estos medios protones se unieron con electrones y formaron los átomos de hidrógeno después dos protones y dos neutrones con dos electrones forman los átomos de helio y así suavemente el 90% de la materia del universo está fusionada de estos dos átomos el otro 10% se forma después cuando se producen las explosiones las explosiones de las grandes estrellas aparecen los demás átomos sin embargo aparecieron cuatro interacciones fundamentales que quiero pasar a relatar que tienen que ver con mi teoría se sabe que desde el comienzo se establecieron cuatro interacciones que antiguamente se llamaban fuerzas entre el universo que son cuatro y no más o sea todo el universo funciona con estas cuatro interacciones dos a nivel atópico que son la interacción nuclear fuerte que es la que permite que los protones por ejemplo estén unidos entre sí todos sabemos que no existe ninguna fuerza en la tierra que pueda unir dos protones el rechazo es tan alto que es imposible unirlo y no existe ninguna máquina en la tierra que sea capaz de juntar dos protones entre sí sin embargo el núcleo de helio tiene dos protones y el núcleo de uranio tiene 92 y están perfectamente unidos gracias a este bosón que se llama gluón y los mantienen unidos esa es la primera gran interacción universal la otra interacción nuclear débil se le domina que hay unos bosones W y Z que son los que permiten el cambiar de un átomo a otro que se forman los iones que se pierden electrones bueno esto es física cuántica mucho más complejo créanme que estas son las interacciones que están establecidas a nivel nuclear y a nivel universal están otras dos que están la interacción electromagnética que controla todo lo que tiene que ver que tenga carga y cuyo bosón es el fotón entonces los fotones son los que manejan tanto el magnetismo como las luces y todas las ondas que existen en el universo y la otra interacción gravitacional que es la que controla todo lo que tenga materia y todo lo que tiene materia es controlada como tal y por eso nosotros vemos que nosotros tenemos entendemos que la gravitación esto que nos mantiene pegado al suelo siempre así como en el universo la gravitación está influenciada unos con otros también depende de la masa por eso nuestra masa si bien es cierto influye sobre la tierra es tan pequeña nuestra masa que no tiene mucho efecto sobre la tierra sin embargo la masa de la tierra es tan alta que a nosotros nos mantiene pegados bueno aquí esa introducción era para explicar lo siguiente nosotros cuando estamos dentro del bien telematerno estamos influenciados por las tres interacciones que son la nuclear débil que es la que está permitiendo cambiar de un átomo a otro para que el feto vaya desarrollándose la nuclear fuerte para que los átomos sigan consolidándose y la electromagnética porque tiene partículas eléctricas dentro en la formación sin embargo no está la gravitación porque este feto está como como estamos nosotros en un avión por ejemplo cuando estamos en un avión nosotros no estamos sujetos a la gravedad estamos en la gravedad la mantiene nuestro avión esta gravedad cuando se manifiesta cuando uno nace cuando recién uno nace recibe el impacto de estas de estas ondas gravitacionales que vienen de los distintos del planeta claro que esto también se influye entre sí por supuesto pero lo que a nosotros no importa es lo que influye a nosotros en la tierra o si no tenía un nivel económico semejante tampoco me podía llegar al golf al golf tenía que llegarme algo que me permitiera mi condición astral pero solo son tendencias y estos dos elementos que es el físico y el astral no hace individuos únicos y distintos por eso la carta astral es prácticamente una huella digital cada carta astral es única y propia de cada cual esto lo puedo graficar una cosa simple como que somos un barco y obviamente que todos los barcos son distintos unos más grandes otros más chicos y otros tienen cualidades distintas y que tienen un timón y este timón lo maneja nuestra conciencia nuestra conciencia hace que seamos únicos y distintos y manejemos este barco para el camino que nosotros queramos darle ahora ¿qué pasa si soltamos el timón? lo más probable es que nos vayamos al despeñadero por eso hay gente que ha soltado este timón y ha tenido grandes problemas tipo psicológico psiquiátrico es porque simplemente soltó el timón y no fue capaz de conducirlo por lo tanto la tarea de vida es trabajar nuestra cruz esto que hablé de la casa 1, 4, 7 y 10 y no es que uno tenga una carta astral mejor que otro solamente hay que trabajar los defectos y desarrollar las virtudes y conducir nuestro timón hacia la felicidad ese es el resumen de todo lo que quería decir que pueden entender que es mucha la información y que perdonen lo raro que lo hice pero por el tiempo no era posible hacerlo de una manera más corta poder incluir todo lo que quería incluir eso es todo gracias gracias